¡Mierda! Hola, queridos amigos del videoblog. Bueno, hoy quiero volver a traer aquí a colación una frase que se escuchó mucho en los primeros días de la crisis y es que esta crisis global era una crisis fundamentalmente de valores. ¿Os acordáis que se hablaba mucho, se oyó casi tanto la frase esto es una crisis de valores como crisis en griego es oportunidad? Son dos cosas que se decían mucho y ya se han dejado de decir porque supongo que la gente se ha puesto a trabajar más en buscar soluciones y entonces es como que, bueno, entre eso y comentar los casos de corrupción que a diario van saliendo, lo urgente no deja sitio a lo importante. Y es que a mí me parece muy importante recuperar ese concepto. Esta es una crisis de valores. Al final, lo que nos está pasando no ha pasado porque sí. No es una plaga divina. Ha pasado porque gente de un perfil muy determinado hizo unas cosas muy determinadas que han traído como consecuencia esto que nos ocurre. ¿Por qué digo esto? Pues por las fotos estas preciosas que hemos podido ver esta semana de Blesa de cacería. Las fotos que ha publicado Interview que son Blesa pues con un león muerto Blesa con un reo delante muerto Blesa con un hipopótamo muerto O sea, yo creo que la más impactante de todas es Blesa con un hipopótamo muerto Vaya por delante que yo no soy Alguien que tenga como bandera La lucha contra la caza A mí la caza Hombre, yo no la practico Ni la practicaría nunca Pero bueno, entiendo que a lo mejor puede tener alguna función Que como deporte Tampoco es especialmente nocivo Que es una tradición Que hay mucha gente que la defiende Para mí no, pero bueno, ahí está Pero me hace mucha gracia Pensar en la lectura psicológica Que tiene ese hecho Matar a un hipopótamo Imaginarme a una persona A la que le estamos pidiendo Banquero como Blesa, ¿no? Que tenga algo de sensibilidad Respecto a todas esas personas estafadas Con las preferentes E imaginar que ese perfil de banquero Pueda ser muy habitual Y que desde la calle Se esté pidiendo a esa gente Que tenga un poco de sensibilidad Con los desahucios Que entienda que la situación es difícil Que abra el grifo del crédito A personas que como Blesa Pueden coger una escopeta Y desde un camión, ¿no? Porque no creo que él se metiera en el río Con el agua hasta aquí O peleara con sus manos Con el hipopótamo No, no, no Desde un camión Apuntara a un hipopótamo Que está ahí mascando hierba En un río Y le reventara la cabeza Y luego se hiciera una foto Con él Y un palo puesto en la boca Que ese perfil humano Estuviera a los mandos Pues hace que me explique muchas cosas De lo que nos están ocurriendo A lo mejor La solución a Qué sé yo A estos problemas Y la forma de Evitar Que volvamos a sufrir Una crisis Como la que sufrimos Es Joder No poner a los mandos A un tío Que pueda Pegarle un Tiro En la puta cabeza A un hipopótamo ¿No? Esto debería ser No sé Una pregunta Que hacer A la gente Que se presenta A alto cargo De algo Oiga Si de usted Va a depender El bienestar De un montón de gente Le reventaría La puta cabeza A un hipopótamo Y si responde Sí, por supuesto Pues a ese tío No En fin Es una cosa Que yo he pensado Y quería compartir Con vosotros No sé si estáis de acuerdo En fin Os dejo con mis neutrinos Adiós Que paséis un buen fin de semana Chao No sé No, 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 no.